La niña reina Cayetano Ambrosio de 14 días de nacida fue abandonada por sus padres en el Hospital General de Acapulco por diversas enfermedades graves que enfrenta la recién nacida, quien permanece desde su nacimiento en la unidad de cuidados intensivos. Los padres Jesús Cayetano Cortés y la señora Reina Ambrosio Florentino son indígenas de la comunidad de Río Iguapa, municipio de San Luis Zacatlán, quienes determinaron no regresar por su hija, informó la médico pediatra Mara Ivette Bazán Gutiérrez. Ella está a cargo de la salud de la niña Reina Cayetano Ambrosio. Es una nena que tiene hoy 14 días de vida ya extrauterina y esta nena nació aquí en el hospital con prematurez, tiene 33 semanas de gestación, pesa 1,3 kg, nació por parto y su problema es más que nada quirúrgico, tiene una malformación intestinal que debe operarse unos siguientes días se va a hacer. Aparte de eso es una niña con síndrome de Down, es cardiópata y tiene hipotiroidismo, ya se está controlando esas situaciones y tiene una infección pulmonar severa que es el problema por el que realmente la tenemos en condiciones graves. Precisó que mediante una reunión con habitantes de la comunidad de Río Iguapa, le informaron que el matrimonio decidió abandonar a la bebé en el hospital general, donde actualmente se encuentra en recuperación y su estado de salud es crítico. La nena ha estado en condiciones muy graves los últimos días, pero desde ayer y el día de hoy ha presentado cierta mejoría, ya cada vez están mejor condiciones para pasar a quirófano, yo creo que si todo está bien el lunes o martes de la próxima semana la estarían operando los cirujanos pediatras del hospital. Es muy grave su situación, es una nena muy pequeña con un muy alto riesgo de mortalidad, pero aún así vemos que ha estado mejorando en forma paulativa. ¿De qué la van a operar? Tiene un problema intestinal, la parte alta del intestino está mal formada, está cerrada y pues por lo tanto no puede comer por eso mismo y tienen que operarla, quitar esa mal formación, hacer la cirugía correspondiente y posteriormente quizás ya podamos darle de comer después de la cirugía. Mara Ybet Bazán Gutiérrez señaló que por el momento están interesados por la salud de Reina Cayetano Ambrosio y posteriormente darán parte a las autoridades competentes como es el DIF municipal y la agencia del Ministerio Público del Fuero Común. ¿Ya comprobaron que los papás no van a venir? Hasta ahorita sí, eso es lo que nos dice el Trabajo Social, se contactaron con las personas de la comunidad de donde es Planena y eso es lo que nos dicen, que los papás no van a venir, nos comentan que se hizo una reunión de hecho con el pueblo, de la comunidad, con la gente del pueblo y los papás no quieren venir y hacerse responsables de la área. Se informó que en la primera operación necesitarán donadores de sangre universal, por lo que hizo un llamado a las personas que puedan donar sangre para la operación de Reina Cayetano Ambrosio a favor de acudir al Hospital General de Acapulco. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias. Gracias.